Muchísimas gracias. Gracias por este espacio tan importante. Solamente quiero sumarme a los saludos que ya Verónica mencionó a las personas que me acompañan. Un honor estar con ustedes. Gracias. Para World Vision es un honor estar sumándose al Consejo de Protección de Derechos porque coincidimos mucho en el trabajo por la niñez y sobre todo somos admiradores de la pasión que tienen por las causas que convocan el corazón de World Vision. Gracias por su trabajo por la niñez. Gracias por lo que están haciendo en el ser referentes en el país y gracias también por lo que están haciendo en el Distrito Portuguitano de Quito. Así que este espacio básicamente, como bien dicen, es solamente una aproximación general para que tengamos una idea. Ya Margarita va a hablar con mucha más propiedad de todos estos temas, pero creo que es importante tener un scope, una mirada general. La siguiente, por favor. Bueno, ya mencionamos, World Vision está muy, muy vinculado al trabajo con la niñez y estamos muy contentos de trabajar juntamente con el Consejo, ¿no? Bueno, nosotros queríamos referirnos al tema de la causística, cosas que son importantes que nosotros tengamos que mirar y tener una mirada más o menos panorámica. La siguiente, por favor. El trabajo infantil tiene dos temas que afectan profundamente el desarrollo del potencial de los niños. La falta de acceso a la educación genera, el trabajo infantil genera una falta de acceso a la educación y también genera otro tipo de explotaciones. Y esto afecta la dignidad de las personas. Tenemos esa frase que el trabajo dignifica a las personas, pero a veces hay cosas que más que dignificar a las personas las degradan cuando hay abuso de poder, cuando hay abuso de autoridad, cuando hay imposibilidad de que los niños puedan ser ellos mismos. Estamos impidiendo que ellos puedan desarrollar todo su potencial. Y efectivamente el trabajo infantil es una de las causas que genera mucho más riesgo en la vida de los niños y que se reproduce, puede afectar generacionalmente la vida de las familias de esos niños cuando sean adultos. Así que son dos grandes temas que tenemos que mirar. Quisiera que miremos con esos ojos. Yo tenía un profesor que admiro mucho. Yo una vez me acerqué y le dije, profesor, ¿cuáles son los mayores beneficios que tenemos que dar a los niños? Y él me dijo, mira, primero tienes que quitarle los maleficios. Y muchos maleficios son conceptos preconcebidos que se reproducen generacionalmente que afectan a los niños. Uno de ellos es que el trabajo infantil te hace ser más responsable. Nosotros debemos entender que hay otra manera como el niño puede ser responsable según su edad, según su tiempo en la vida. Y tenemos que cuidar eso. Tenemos que desmontar imaginarios colectivos en la sociedad latinoamericana porque si no desmontamos esos imaginarios, esto solamente va a ser un trabajo. Y estamos todos enfocados en que esto, como bien dijo Verónica, queremos analizar la situación porque realmente queremos cambiar. Uno nunca sabe cuánto necesita cambiar hasta que decide cambiar. Y creo que lo que está haciendo el municipio es una cosa que nos entusiasma mucho. La siguiente, por favor. Una manera bien general, como les dije más adelante, Margarita va a hablar con mucha más propiedad, pero queremos que, tenemos que saber que ya el lastre del incremento del trabajo infantil ha estado creciendo mucho antes del COVID. Y esto es una cosa que nos va a ponerse en agenda después que salgamos de la cuarentena, si ya lo estamos viendo ahora en las calles, vamos a verlo con mucha más profundidad. El estudio es sumamente pertinente porque nos muestra cómo estábamos antes y no es que vamos a cambiar, sino que vamos a profundizar esta crisis. Y tenemos que estar preparados para responder. Si es que no tenemos esperanza que podamos responder, si es que no tenemos datos para poder responder adecuadamente, no vamos a estar preparados para responder. Tenemos que combinar la pasión que tenemos por hacer el cambio con la información. La siguiente, por favor. Tenemos que, como mencionaba antes, tenemos que desmontar ciertos imaginarios, porque vamos a ver en el estudio y más allá, que hay imaginarios en la misma sociedad que a veces inhiben el proceso. Así como cuando uno quiere atacar las causas de la violencia y descubre que hay modelos de patriarcalismo o modelos de abuso de autoridad, modelos de abuso de poder que se justifican y que son constitucionales en la sociedad, así también hay modelos imaginarios del trabajo infantil que tenemos que desmontar. Uno de ellos es esa percepción de que el trabajo forma, pero a veces hay trabajos que deforman y eso es una cosa que tenemos que ponerlos en el tapete. La siguiente, por favor. Es interesante y ustedes van a tener, me imagino, la información, por eso es que no reflejo la cita, sino quiero comentar de una manera más amplia, la sensibilidad del trabajo infantil frente a las situaciones de la crisis. Cuando uno pregunta por qué en el estudio están sucediendo estas cosas, hay razones como la subida de precios, la pérdida de empleo. Pero siempre que hay problemas en la familia, los niños son los que sufren más y a veces los niños cargan responsabilidades que nunca debieron cargar. Y una de esas cosas que me llama la atención, esta encuesta se hizo en un momento muy crucial para el país, las protestas que vivimos el año pasado. Y miren cuán sensible a esta respuesta fue el tema del trabajo infantil. Es decir, el trabajo infantil es altamente sensible a las coyunturas que vive, no solamente a las cuestiones inherentes, estructurales, sino a las cuestiones circunstanciales. Porque el trabajo infantil demanda, quiere responder rápidamente a necesidades cruciales que no se satisfacen de manera inmediata. Entonces, es un tema bastante sensible porque es muy elástico, como dirían los economistas. La siguiente, por favor. Y esto, por supuesto, acá me detengo un poquito más, afecta, afecta mucho la vida de los niños. O sea, si es que nosotros vamos a entender la pobreza como un dato social y no ponerle nombres y apellidos, entonces perdemos la pasión, perdemos las ganas, perdemos la intención estratégica de generar cambio en las personas. Yo creo que en este momento podemos tener en nuestra mente a un niño o una niña que quizás en los últimos días ha tocado la ventana de nuestro carro o de repente le hemos visto demular en la calle a altas horas de la noche. Y estos niños son personas con nombre y apellido y sus vidas se impactan. Y por eso yo me siento muy entusiasmado con el trabajo que está haciendo el Consejo de Protección de Derecho. Porque no solamente es un consejo de profesionales, sino es un consejo que ama el cambio que todos deseamos y está dispuesto a apoyar. Porque tenemos que ponerle cara a los datos sociales. Tenemos que entender que este impacto en la vida de los niños y niñas afecta su calidad de vida, afecta su salud mental. Esto los expone a situaciones de violencia mucho más altas de las que uno se puede imaginar. El tema de la violencia está comprobado por algunos datos de un instituto en Inglaterra, de que muchas veces se generan conexiones neuronales en la vida de los niños cuando están sujetos a violencias similares a los soldados cuando están en la guerra. Solamente que los soldados cuando están en la guerra no se pueden defender, o se pueden defender, pero los niños no se pueden defender. Entonces, no solamente eso, sino que los afecta, los pone más propensos a accidentes laborales. Su conceptura física no les ayuda y no les va a proteger. Su rendimiento académico disminuye. Nosotros sabemos que si una niña, una mujer, tiene nueve años de estudios, hay muchas probabilidades de que a través de sus estudios pueda superar la pobreza y sacar de la pobreza a su familia. Pero un niño que está trabajando ya desde antes empieza con un hándicap, con una desventaja que genera mucho, es muy costosa para el destino de un país. Por lo tanto, esa persona va a tener salarios más bajos, va a tener menos oportunidades laborales y se va a replicar el ciclo del empobrecimiento. Entonces, no es que el niño trabaja para generar ingresos y poder salir de la pobreza. Es que a través de esas peores formas de trabajo infantil, lo único que estamos haciendo es perpetuando la pobreza. Y el problema es bastante complejo porque no se trata de decirle no trabajes y que tu padre que no tiene trabajo busque, porque hace falta mucho más cosas. Tenemos que dotarle de la seguridad para que este niño pueda sentir los mínimos necesarios, tener los mínimos necesarios para que pueda continuar su vida y no tener que trabajar. La siguiente, por favor. Quiero terminar con algunas recomendaciones bastante generales, porque más adelante se hablará en profundidad y quiero ahorrar el tiempo. Pero tal vez la principal recomendación que quiero decirles a todos los que nos escuchan y hay organizaciones que están con nosotros. Nosotros, colegas, este es el momento de sumarnos. Hay personas que están liderando procesos que nos parecen magníficos. En este caso, lo que está haciendo el Consejo de Protección de Derechos, el Instituto Metropolitano, en este tema del trabajo infantil, es algo sumamente relevante. Ya no es momento de trabajar aislados. Nosotros nos hemos sumado con mucho entusiasmo en lo que está haciendo el Consejo de Protección de Derechos, porque no solamente vemos calidad, sino calidez en estos temas. No hace falta, no necesariamente se trata de conocer mucho, sino de vivir lo que uno quiere cambiar. Y además hay profundidad en la acción que se puede hacer. Creo que si nosotros no nos sumamos como instituciones, como personas a esto, no vamos a generar cambios. El problema es tan grande que solo no lo vamos a poder resolver. Anhelamos que se puedan fortalecer los sistemas de protección. Tenemos sistemas de protección que pueden ser mejor articulados, que pueden enhebrarse mejor, que pueden articularse. Tenemos una serie de instituciones que realmente están haciendo, dando la batalla, pero tenemos que generar sinergia en estas instituciones para poder mirar esto como un problema sistémico y un problema que nosotros podamos resolver juntos. El tema de las leyes, las políticas públicas, el tema de incidencia es muy importante. Tenemos que desmontar imaginarios. Si no desmontamos imaginarios, no van a cambiar las leyes o esas leyes no van a tener respaldo de la comunidad. Y entonces vamos a vivir una ley que tiene un valor superficial y no está encarnada en el ciudadano, quien debe ser el principal gestor para que esto se cumpla. Por supuesto que es un problema sistémico. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nosotros habíamos previsto más de 2.500 millones de ingresos del petróleo y ahora estamos recabando solamente 520 millones. Es el 20% aproximadamente de los ingresos que teníamos previsto y eso está afectando el tema laboral, el tema económico. Tenemos que ver las mejores maneras de poder generar un tejido social que pueda reactivar la economía. Y yo creo que hay bastantes alternativas cuando lo que buscamos hacer es garantizar el ingreso mínimo de una población más allá de dar saltos cualitativos que puedan quizás estar enfocados en otras prioridades. La inclusión financiera es clave. Creemos que una cosa que World Vision quiere hacer, además del trabajo que estamos teniendo ahora, hemos apoyado a 30.000 familias por la emergencia alimentaria, pero estamos apostando también por la reactivación económica en la medida de nuestras posibilidades. Y no solamente nosotros, hay otras organizaciones que están trabajando por la niñez, que están apostando por esto porque creemos que si el padre, la madre no tiene trabajo, no vamos a poder sacar adelante a los niños y las niñas. Pero estos datos deben ser datos que nos toquen la conciencia, que nos sensibilicen. Si estamos acá en el Facebook en este momento es porque este tema nos interesa, nos preocupa. Y quiero terminar diciendo que lo que más anhelamos es que todos quienes participamos en este momento seamos activistas de esta causa, seamos voceros de esta causa. Hagamos ver que no es normal que los niños tengan que trabajar, hagamos ver que esto no va a ser el mejor destino para nuestro país. Y si hacemos esto, esto seguro que vamos a generar una conciencia y vamos a buscar líderes, en este caso, el Consejo de Protección para el caso de Quito, a cuales sumarnos para atacar las causas del trabajo infantil. Muchísimas gracias. 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 Gracias.